Esta noche un poema que Buesa dedica a Pablo Miguel Canción al olvido de José Ángel Buesa Aquel amor que se nos fuera no lo debemos recordar Árbol que muere en primavera ya nunca vuelve a retoñar Perla que en el humo se disuelve, peregrina de la emoción La ilusión que se va no vuelve jamás a nuestro corazón Vanamente pretenderemos dar a una rosa mustia color Así tampoco logramos dar nueva vida a un muerto amor Aquel amor que se nos fuera no lo debemos recordar Árbol que muere en primavera ya nunca vuelve a retoñar Cuando el amor se siente extraño en el pecho ya no es amor Y retenerlo es un engaño que tortura al engañador Déjalo ir, deja vacío ese hueco en tu corazón En las cenizas de tu hastío pon la brasa de otra ilusión Aquel amor que se nos fuera no lo debemos recordar Árbol que muere en primavera ya nunca vuelve a retoñar Muerto está el amor al que envuelve en llamas la imaginación La ilusión que se va no vuelve jamás a nuestro corazón Es ley amarga de la vida, de todo sueño despertar Sobre las huellas de una huida es inútil querer soñar Así, triste pero sumisa, aceptando el dolor Mujer, di adiós con tu mejor sonrisa a lo que nunca ha de volver Enigma que si se resuelve nos desencanta es la pasión La ilusión que se va no vuelve jamás a nuestro corazón Juntemos pues las manos frías y digamos una oración Por las pasadas alegrías y por la actual desolación Y con humilde voz pidamos pronto consuelo a este dolor Por lo mucho que nos amamos en lo breve de nuestro amor Como la mar no vuelve a ríos o agua La ilusión una vez que se va no vuelve jamás a nuestro corazón Aquel amor que se nos fuera no lo debemos recordar Árbol que muere en primavera Ya nunca vuelve a retoñar Hay que vivir, hay que olvidar La ilusión una vez que se va no vuelve jamás a nuestro corazón La ilusión una vez que se va no vuelve jamás a nuestro corazón